Estratégica, Articulación de Actores, Banca de Desarrollo y Fondos de Inversión Cerrados. En el rubro de la quinoa, Rubén ha estado involucrado en varios proyectos. Algunos de ellos se han realizado con las instituciones como ser INESAD, SAFI Unión Sociedad Anónima, PES Bolivia, CIP ICA, Pro Rural, Pro Coim y la Unidad de Productividad y Competitividad. Le doy la bienvenida a Rubén y agradezco por haber aceptado participar en este evento hoy. Creo que ya hemos hecho, ya estamos con el streaming, entonces vamos a tener también a otros colegas en Facebook. Le doy la palabra a Rubén para su presentación. A los que estamos en Zoom, podemos al final levantar la mano y hacer las preguntas o los comentarios en el marco de la presentación de Rubén. Y también yo voy a estar atenta en Facebook para ver si hay algunas personas que estén interesadas en preguntar algo, lo pueden hacer por mensaje. Diciendo esto, Rubén, te doy la palabra. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación, por estar nuevamente presente acá en un evento tan importante. Para mí es un honor poder estar reunido con actores vinculados al sector quinoero para lanzar algunas ideas sobre lo que podría ser una estrategia de diversificación productiva en la cadena de valor, en la cadena de valor de la quinoa, en la perspectiva de ir también alimentando algunas ideas que ustedes puedan tener. Este es el resultado de haber entrevistado el año pasado a varios actores, de haber realizado una encuesta también a actores, con los cuales, bueno, se ha podido levantar una interesante información, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, vamos a ir pasando la presentación. Bien, esta es una foto que nos tomamos cuando estuvimos con los actores de la red en Oruro, el año 2022. Y bueno, voy a comentarles algunos antecedentes del sector, ¿no? La presentación comienza con eso. Les vamos a mostrar el resultado de las entrevistas que hemos tenido con actores sobre oportunidades de transformación e industrialización de productos con valor agregado, los resultados de la encuesta que hemos hecho a varios productores, ¿no? Que es la perspectiva de realizar ideas emprendedoras de transformación, ¿no? Entonces, sobre estos tres elementos vamos a mostrarles lo que inicialmente entendemos como una estrategia de diversificación productiva en la cadena de valor de la quínoa. Bueno, como antecedentes, sabemos que en la última década, con posterioridad al boom de la quínoa, el sector ha venido pasando por una situación difícil, ¿no? En términos de participación en los mercados de exportación. Si bien, bueno, hay buenas noticias respecto a la que la gestión 2020-23 ha sido mucho mejor a la gestión 2020-22 en términos de incremento de valor de exportaciones en más del 20% y también en volumen, ¿no? Sin embargo, eso no significa que esto pueda tener más adelante, esto es cíclico, ¿no? Pueda tener efectos contrarios, ¿no? Entonces, eso debemos nosotros tratar de paliar con una estrategia de diversificación productiva, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que hay aparición de países competidores, disminución de precios al productor, ¿no? Y otros aspectos también vinculados a las prácticas poco sostenibles que se tienen en la producción primaria, ¿no? Entonces, a partir de ello justificamos la necesidad de una estrategia de diversificación productiva, entendiéndose a esta, a una estrategia resiliente y sostenible, ¿no? Que nos permita favorecer la producción de diversos cultivos, animales y sus derivados principalmente, ¿no? En vez de un monocultivo y una especialización a gran escala, ¿no? Esto es una definición de lo que se entiende a una, de una diversificación productiva, ¿no? Tomada de unos autores que han hecho un trabajo para el ICA. Entonces, esta estrategia de diversificación, en principio, es parte de un trabajo de diagnóstico de la cadena de valor de la quinoa, ¿no? Que prontamente se va a publicar, ¿no? Con un énfasis en lo que puede ser el desarrollo del valor agregado, ¿no? En base a criterios de una producción sostenible. Como decíamos, la estrategia se ha desarrollado en base a una serie de entrevistas de actores de la cadena, como ser empresarios, representantes de entidades de investigación, y de la red de productores, etcétera, ¿no? Y también una encuesta a un grupo de productores donde ha sido posible la identificación de iniciativas emprendedoras de transformación. Bien, ¿cuáles han sido los resultados de las entrevistas a los actores? Para empezar, la totalidad de los actores ha establecido la importancia de generar valor agregado en la quinoa, ¿no? Ese es un elemento clave, todos están de acuerdo en que sí es importante este tema. También, un 90% de los entrevistados ha indicado que existe un mercado potencial para productos con valor agregado, tanto a nivel del mercado interno, mercado nacional, como también en el mercado de exportaciones. Sin embargo, también es coincidente en cuanto a la existencia de limitantes también para la transformación, limitantes para la comercialización, sobre los cuales deberíamos plantear también algunas acciones que nos permitan disminuir estas limitantes. Y bueno, un 100% de los actores nos ha hablado sobre ideas de negocios muy, muy interesantes que nos permiten pensar, soñar sobre lo que puede ser una diversificación productiva, ¿no? Veamos un poco qué nos han dicho los actores, ¿no? Un 100% nos ha indicado que es fundamental el desarrollo de productos con valor agregado, más aún luego de la pandemia, donde se ha visto la necesidad de consumir superalimentos, ¿no? Pero es importante mantener la calidad orgánica, ¿no? Mejorar los rendimientos y también el paquete tecnológico, ¿no? Además de que el desarrollo de productos con valor agregado se constituye en una legítima aspiración para los productores, ¿no? A través de un modelo comunitario y asociativo, ¿no? O sea, esto es importante también mencionar de que muchos actores, asociaciones, están ya con iniciativas en la generación de productos con valor agregado, con avances muy importantes, están ya desarrollando productos con mucha calidad, están siendo oferentes de desayunos escolares, ¿no? Y tienen perspectivas de crecer en el mercado interno, ¿no? Bien, ahí va el tema de lo que es el mercado potencial, ¿no? En el mercado nacional se ha identificado que existe ya una importante oferta de productos con valor agregado, ¿no? Barras energéticas, galletas, pastas, hojuelas, etc. Por el precio y por el sabor, los consumidores, sin embargo, muchas veces prefieren lo tradicional. Si bien el producto elaborado en base a quinoa es un producto que tiene una aceptación importante por el hecho de la calidad alimenticia, muchas veces por el precio, ¿no? Y por que en algunos casos el sabor no llega a satisfacer plenamente, muchos consumidores también prefieren productos que se elaboran en base a granos tradicionales, ¿no? Que no son necesariamente quinoa. En todo caso es un elemento a tomar en cuenta para ir mejorando también los productos que vamos elaborando, ¿no? También se identifica que existe un mercado para productos gluten fríos, o sea, libres de gluten, productos saludables que van en crecimiento, ¿no? También se ha identificado que existe un gran potencial de uso de la harina de quinoa, pero en algunos casos el mercado de distribución de, en este caso, de lo que es el uso de la harina de quinoa tiene sus limitaciones, ¿no? Porque es bastante pequeño. Por otro lado, muchos entrevistados nos han dicho que en el exterior sí hay potencial todavía para comercializar productos con valor agregado, ¿no? Entre ellos Suecia, Dinamarca, Finlandia, ¿no? Que pueden ser también productos que sean instantáneos y de rápida preparación, ¿no? Esa es una cualidad que ellos van identificando, pero que requieren todavía de hacer mayores análisis del perfil de los consumidores, ¿no? Bien, en cuanto a limitantes, una de las limitantes que se han identificado en las entrevistas es que es el uso industrial, ¿no? Sabemos que la biodiversidad de la quinoa boliviana, ¿no? Es una estrategia de sostenibilidad, o sea, no podemos, en el altiplano sur especialmente, podemos estandarizar la producción, todo lo contrario, más bien debemos pensar en la variabilidad de las diversas cualidades de semilla para la sostenibilidad en la producción primaria, y esto se podría constituir en una limitante para el uso industrial, donde normalmente en algunos casos requieren que la variedad sea estándar, ¿no? Ese sería una limitante en cuanto a lo que puede ser el uso de la producción de quinoa proveniente del altiplano sur. No es el caso de otras variedades que se están probando en el oriente, ¿no? Donde el uso de las semillas, digamos, más estándar, y eso sí podría tener algún componente más de uso industrial. Por otro lado, al considerar exportar productos con valor agregado, nos enfrentamos a empresas y marcas muy grandes, ¿no? Que tienen, en muchos casos, copado el mercado de gran variedad de productos. Hablamos de barras energéticas, extrusados, flakes, bebidas, hojuelas y otros. Sin embargo, muchos empresarios están viendo por opciones de establecer alianzas estratégicas, ¿no? Y muchos de ellos nos han comentado que sí están en serias, digamos, tratativas de armar este tipo de alianzas que les permitiría abrir un mercado más grande. En todas estas entrevistas nos han hablado de ideas de negocios muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, productos combinados de quinoa con cañagua, amaranto, con cacao, castaña y café, por ejemplo, ¿no? Un poco de haber visto otras experiencias similares en otros productos, ¿no? Un tema importante también es la producción de leche vegetal en base a quinoa, tarwi, ¿no? Esto como una estrategia integral donde utilizando el tarwi se podría utilizar este lupino como fijador de nitrógeno, ¿no? Junto a los camélidos y un cultivo de cobertura que podría dar una integralidad y sostenibilidad en la producción, ¿no? También nos han planteado ideas de emprendimientos para explotar el ganado camélido, carpas solares, producción de bioinsumos, entre otros. Algunas ideas también de entidades que están en temas de investigación, como es el caso de Proimpa, nos han hablado de que ellos están trabajando ya hace muchos años en la generación de variedades, algunas de ellas especializadas, ¿no? Para la exportación, para diversos usos, industrialización, precocidad, etcétera, ¿no? Y también están con ideas de formar empresas para fumigar los cultivos con productos bioinsumos, ¿no? En donde piensan que la empresa podría ser un agente de retención, ¿no? Con un enfoque de sostenibilidad, ¿no? Entonces, son ideas que han ido saliendo en la perspectiva de generar nuevos negocios en torno a la quinoa, ¿no? Bajo esa perspectiva de lo que es una estrategia de diversificación productiva. Bien, como les decíamos, hemos hecho una encuesta a un grupo no muy grande de productores, pero sí con iniciativas muy interesantes, ¿no? Que están vinculados a la red de productores. De hecho, bueno, ha sido posible tener a productores que están vinculados a comunidades diferentes, ¿no? Del Altiplano Sur, ¿no? Presentes en Uyuni, en varias comunidades de Salinas, de Pampa Ullagas, ¿no? Donde nos han manifestado sus ideas, ¿no? Y sus habilidades también. Y ahí viendo el rango de las edades, bueno, hay, si bien el grupo etario más grande está entre los, por encima de los 50 años, ¿no? Entre 50 y 60 años. Otros grupos sí son grupos que tienen, digamos, menor edad y que fluctúan entre los 30 años, entre 20 y los 40 años, digamos, ¿no? Que nos dan una imagen de que hay un grupo etario de gente no tan joven, pero que sí que está pasando a la adultez, pero que tiene esa, digamos, idea de emprender negocios, ¿no? Aparentemente el sexo masculino sería el que tiene mayores iniciativas, pero eso no significa que la mujer también pueda ser parte de estas iniciativas y en muchos casos sí lo es en la práctica, ¿no? También lo que nos ha llamado la atención es que de este grupo, ¿no? Hay un importante número de productores que están con grado universitario y también tienen un nivel de técnico medio, ¿no? Eso nos permite decir que sí hay ya un grupo importante de productores que tienen un nivel educativo importante que les permitiría, digamos, alcanzar sus metas en temas de emprendedurismo, ¿no? Y esto lo hemos comprobado en posteriores reuniones que hemos tenido con una asociación donde nos han mostrado que hay una juventud que está mostrando que tiene mucho potencial para, bueno, a partir de sus experiencias en estar en la universidad, etcétera, que tienen bastante conocimiento como para desarrollar emprendimientos, ¿no? Bien, la encuesta nos ha permitido establecer que la totalidad de ellos tiene interés en desarrollar una idea de negocio o emprendimiento, ¿no? Con algunas propuestas que si bien algunas son generales, ¿no? Otras también son específicas, ¿no? Algunas ideas generales están vinculadas a lo que es el desarrollo de productos terminados con diferentes valores agregados, ¿no? Elaborar derivados de quinoa. Otros han aterrizado un poco más, ¿no? Por ejemplo, como bebidas de cerveza de diferentes colores de quinoa. Después, algunas otras que... Por ejemplo, este tema del aquino artesanal, no la entendíamos inicialmente de qué se trata, ¿no? Hemos visto que una asociación, por ejemplo, desea que este tema del beneficiado artesanal pueda ser su propuesta de valor, ¿no? Porque el beneficiado de la quinoa artesanal no le quita el sabor tradicional que tiene la quinoa. Muchas veces con el beneficiado industrial le quita el sabor especial de lo que es consumir una quinoa beneficiada de manera artesanal que tiene un sabor propio y característico, ¿no? Que puede captar justamente ese valor en la quinoa, ¿no? Entonces, esto nos permite decir también que hay ciertas ideas que pueden ser muy interesantes para los actores que están inicialmente vinculados al sector primario como para desarrollar ideas de negocios o emprendimientos, ¿no? ¿Qué otros temas más hemos encontrado en la encuesta, no? Evidentemente hay algunos factores limitantes, ¿no? Por ejemplo, la falta de servicios de apoyo, asistencia técnica y capacitación, ¿no? El tema de falta de capital o financiamiento para desarrollar sus emprendimientos. Más que la falta, tal vez, es que las condiciones que les da el mercado, ¿no? No necesariamente son como para fomentar el inicio de emprendimientos, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, el capital semilla, ¿no? U otro tipo de financiamiento para el arranque de emprendimientos. Si bien algunas entidades sí tienen estas opciones, pero son muy escasas y muchas veces no pueden acceder los productores por la falta de algunos requisitos, ¿no? Otro aspecto también como factor limitante que ha sido destacado es el último, ¿no? La falta de acceso a tecnología. Muchas veces pueden encontrar el financiamiento, ¿no? Pero falta también de conocimiento de tecnología, ¿no? Probablemente las universidades podrían ser los actores más idóneos para proveer de tecnología que no sea muy costosa y que se adapte también a las condiciones de los pequeños emprendedores, ¿no? De pequeñas empresas que no necesariamente están en condiciones de absorber tecnologías muy costosas, ¿no? Entonces, ese es un elemento de reflexión que tenemos que considerar al momento de hablar de una estrategia de diversificación productiva. ¿Qué otros resultados nos han llamado la atención en esta encuesta? Hay una importante experiencia. Nos han hablado de que un 45% manifestó haber desarrollado algunas ideas de negocios, ¿no? Y que un 27% ya se encuentra actualmente participando en algún emprendimiento o negocio. Esto ha surgido también a partir de un momento en el que hubo bastante disminución o restricción en cuanto a los volúmenes de exportación de quinoa que se ha tenido hace algunos años, no tan lejanos, hace unos dos o tres años. Recién estamos repuntando, como decíamos, donde el productor se ha visto en la necesidad de, como estrategia de ver otros mercados alternativos, de desarrollar productos con valor agregado, ¿no? Ha empezado a producir productos que los pueden comercializar, como cunas, panes, etcétera, en los mercados internos, ¿no? En las propias localidades o ciudades intermedias donde han tenido relativamente éxito en la comercialización de estos productos con quinoa que no ha sido, digamos, factible de poderla insertar en los mercados de exportación. Bien, otro elemento importante de la encuesta es que se han identificado qué habilidades técnicas y administrativas ya tienen adquiridas los productores, ¿no? Esto en la perspectiva también de desarrollar más adelante, no necesariamente a través del presente proyecto del INESAS, o también complementariamente con otras iniciativas, fortalecer las capacidades, ¿no? Por ejemplo, nos llama la atención de que muchos han indicado que, que en gran medida conocen mucho sobre los procedimientos legales para formalizar un negocio, ¿no? Esto puede ser importante, pero sin embargo, hay habilidades que, que por ejemplo, requieren todavía un gran fortalecimiento, ¿no? Por ejemplo, muy poco desarrollado todavía estrategias de comercialización y marketing, no, eh, tampoco, eh, indican que tienen todavía un conocimiento muy profundo en lo que es educación financiera o acceso al crédito, ¿no? A medias, por ejemplo, es el tema de, eh, de costos, ¿no? Hay necesidad de conocer más sobre contabilidad y costos, ¿no? Y también, eh, lo que coincidentemente hablábamos, el tema de las tecnologías de elaboración y transformación, ¿no? Hay todavía una, una ausencia de conocimiento en, en estos temas que son importantes, ¿no? Incluso en lo que es elaboración de planes de negocio, por ejemplo. Muy poco indican haber adquirido habilidades para lo que son, lo que es la elaboración de planes de negocio, ¿no? Que es un paso importante para, eh, eh, ver cómo elaborar un plan de negocio, que este plan de negocio permita tal vez también, eh, ver opciones de financiamiento para, para ese plan, para ese negocio que quieren implementar. Entonces, son elementos que, que requieren ser fortalecidos, ¿no? Lo propio en lo que son habilidades adquiridas, las habilidades blandas que llamamos, ¿no? Por ejemplo, eh, a medias nos han indicado que, bueno, saben comunicarse y escuchar, todavía requieren algunos elementos para mejorar la creatividad en los negocios, ¿no? Algo que, que sí requiere ser fortalecido es el hacer las redes de contacto, ¿no? Es algo que todavía requieren, eh, de fortalecerse los productores en, en cómo hacer, eh, redes que les permitan hacer que sus negocios vayan articulándose cada vez a mercados y a nuevas oportunidades. Eh, nos ha sorprendido de que, eh, bueno, eh, en gran medida ya tienen, eh, adquiridas habilidades para planificar y gestionar bien los tiempos, es algo muy, muy importante, ¿no? Y, y, y el liderazgo, ¿no? La capacidad de liderar todos los productores, eh, que, con los cuales hemos tenido la entrevista o la encuesta nos han dicho que sí, bueno, eh, tienen bastante adquiridas las, las habilidades de liderazgo, ¿no? Entonces, eso creo que puede ser un elemento importante. Bien, eh, ya cerrando la presentación, eh, algunas conclusiones, ¿no? Eh, uno que es fundamental el desarrollo de productos con valor agregado, ¿no? Como vimos, eh, en la última década, el, el sector ha tenido, eh, sus, eh, subidas y bajadas, más, eh, más bajadas en los últimos años, tal vez ahora estamos repuntando, pero, eh, para ir, eh, un poco, eh, evitando este tipo de shocks, debemos generar una estrategia de, eh, de diversificación a partir de lo que puede ser el desarrollo de productos con valor agregado, ¿no? Siempre manteniendo la calidad orgánica, mejorando los rendimientos y el paquete tecnológico, ¿no? Sin olvidar que es también una, una legítima aspiración para los productores a través del, un modelo comunitario y asociativo, ¿no? Que tienen esa aspiración y lo han manifestado muy claramente y que aunque hay limitantes, ¿no? Hay un, también un mercado potencial para generar valor agregado tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Eh, por otro lado, las conclusiones, eh, de, de las entrevistas, ¿no? Que hay interesantes propuestas y de, de ideas de negocios que lo han manifestado también a nivel de las encuestas, ¿no? Hay interesante experiencia también de actores en lo que es llevar adelante algún emprendimiento, ¿no? Se han identificado como factores limitantes, decíamos, eh, la falta de servicios de apoyo, asistencia técnica, financiamiento y acceso a tecnología y también aquellas que están vinculadas a lo que son las habilidades blandas que requieren también un, un fortalecimiento, ¿no? Esto es muy importante para las entidades que pueden estar involucradas en los servicios de asistencia técnica y capacitación. Bueno, con esto habría concluido la presentación y muchísimas gracias y estaríamos abiertos a escuchar algunas preguntas y a por los diferentes medios que, que se han establecido para esta, para este seminario. Muchísimas gracias, Rubén. Voy a, voy a aprovechar y tomar la palabra muy rapidito, un poquito, eh, con algunos comentarios que me parecen súper fundamentales. Y, y yo creo que una de las, eh, bueno, de las, de las, de las ideas también de hacer este tema de, eh, preguntar un poco las habilidades que ellos tenían en temas de emprendedurismo y de, de desarrollo de negocios, eh, estaba obviamente asociado a, eh, aumentar el valor agregado, aumentar las exportaciones, etcétera. Y un dato que, que me parece sumamente interesante, que recién lo he visto, es que mientras sabemos que 2014, a partir de 2014, las exportaciones cayeron, eso ya lo conocemos todo, pero en el caso, eh, de las exportaciones a China, entre 1914 y el 2022, ha aumentado en 4,634%, ¿no? Entonces, eso te, te está mostrando que hay mercados sumamente interesantes y parte de la característica, eh, de, de mercadotecnia es, es, es un poquito entender, ¿no?, estos mercados. Yo creo que China puede ser un mercado, eh, sumamente interesante, eh, obviamente dentro de un nicho muy específico, como tú, tú mencionas, la, las, eh, la, la producción orgánica de calidad, ¿no?, un valor agregado a partir de, de quinoa orgánica. Yo creo que pueden, pueden haber mercados muy interesantes. Generalmente vemos Europa, pero, eh, Asia también parece, eh, que son mercados interesantes, donde hoy en día, ¿no?, por el nivel de crecimiento elevado que han tenido, tienen un nicho de la, de, 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 de población, de, de, de ingresos medios y altos, donde sí, eh, este tipo de, de consumo de productos de alta calidad pueden ser demandados, ¿no? Hablaba, eh, con un colega, eh, chino, que vivió mucho tiempo en México, por eso hablaba español, y decía, ustedes podrían exportarnos todo en general, ¿no?, de América Latina, alguna vez comentaba, lo, lo que tienen que hacer es conocernos, qué es lo que realmente queremos y cómo lo queremos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que es bien importante, y ahí va esta idea de que, eh, realmente hacer emprendimientos otra cosa es con guitarra, ¿no? Hay una expertiz obviamente histórica de los productores quinueros en la producción agrícola, ¿no? Yo creo que el desafío es tener, eh, eh, expertiz, adquirir experiencia en hacer, eh, hacer empresas, hacer emprendimientos. Eso creo que es el, un poquito el, 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 la, el, lo que hemos, lo que, lo que tú has visto, Rubén. Y con eso voy a dar, eh, la palabra a algunos colegas que quieran preguntar, que tengan algún comentario, y pueden levantar la mano, por favor. Por Facebook también, ¿alguien que quiera comentar algo, alguna duda? Eh, eh, Rodrigo Zapata. Hola, buenas, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera hacer un, o sea, simplemente lanzar una idea, y me gustaría saber cuál es la opinión de don Rubén Cuidad con respecto. Yo me pregunto si una estrategia de valor agregado sería lo más adecuado. Bolivia tiene la quinoa real, que es de una calidad extraordinaria. Me da la impresión que ese producto puede tener una mejor valoración en los mercados internacionales si se desarrollan estrategias de denominación de origen protegido. Hoy en día la quinoa se produce ya en más de 70 países, con rendimientos muy superiores a los nacionales, pero con, eh, calidades inferiores. Bueno, eso, quisiera saber al respecto qué nos puede comentar don Rubén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Una palabra, Rubén. Ya. Muchas gracias, eh, Rodrigo, por la, por la pregunta. Y creo que es muy importante, efectivamente, el tema de la denominación de origen es una estrategia que se ha venido manejando hace muchos años, como una estrategia, digamos, potencial. Si hablamos con los diferentes actores, ya sean empresarios grandes de la exportación de quinoa, o con representantes de asociaciones, todos coinciden con la importancia de desarrollar una denominación de origen que nos permita, digamos, de alguna manera, dar a conocer la diferenciación de nuestra quinoa real, principalmente producida en la zona intersalar, por diferentes peculiaridades que reúne esta quinoa, ¿no? Por el, las condiciones climáticas, el hecho de que sea producida de forma orgánica, etcétera, ¿no? Estamos de acuerdo con esa estrategia, sin embargo, debemos manifestar que la experiencia nos ha demostrado que el sector no necesariamente ha podido coincidir con la manera de llevar adelante, ¿no? Hay algunos actores que han estado apoyando el tema de la marca territorial, ¿no? Que es un poco diferente a lo que es la denominación de origen. Actualmente hay un comité que está llevando a cabo nuevamente este proceso, pero que en la práctica todavía no se ve en los hechos. Es por ello que, claro, la denominación de origen nos puede ayudar mucho en lo que significa el grano beneficiado, el grano que se puede exportar como materia prima, ¿no? Lo que queremos ver son algunas otras opciones como que pueden ser vinculadas al desarrollo ya de productos con valor agregado, sin que eso signifique que un producto, digamos, con valor agregado, una pasta, ¿no? O un, no sé, alguna cerveza, también pueda estar incorporado ahí un sello de denominación de origen. Eso no implica que no deba ser así, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es algunas opciones que nos permitan desde el territorio generar iniciativas que vayan más allá de solamente un monocultivo, una producción de materia prima, que es lo que actualmente hemos estado haciendo en la gran mayoría, ¿no? Si revisamos las estadísticas de exportaciones, la producción de la exportación de materia prima es lo que predomina. Sin que ello signifique de que hay experiencias muy exitosas en el país, caso Coronilla, caso Andiambale, y que han apostado fuertemente a lo que es exclusivamente la producción de productos con alto valor agregado, eso es indudable, ¿no? Pero queremos ver algunas otras iniciativas que provengan más de los pequeños productores que se inserten mejor con estas nuevas ideas de, digamos, de nuevos emprendimientos, ¿no? Eso podría responder, Rodrigo, a tu pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay un comentario también de, no sé qué opinas, cuál es tu experiencia, Rubén. Es de Alejandro Monroy por Facebook. Dice, si uno piensa en exportar, es muy importante el trabajo de mercado, sobre todo para entender el mercado. Sí, efectivamente, muchas empresas de manera independiente, las empresas grandes que juegan en los mercados importantes de manera independiente han llevado a cabo sus propios estudios de mercado, ¿no? Con entidades especializadas, ¿no? Que de alguna manera yo asumo y entiendo que les han ayudado a poder capturar mejores nichos de mercado, etcétera, ¿no? En algunos casos, sin embargo, conozco de algunas experiencias en las que estos estudios de mercado, si bien son muy, de mucho valor y de mucha capacidad profesional, a las empresas les cuesta mucho, les ha costado mucho reaccionar a ese mercado, ¿no? O sea, el mercado puede estar pidiendo en cierto momento ciertas características de algunos productos, ¿no? Pero a las empresas nacionales les toma mucho tiempo desarrollar el producto, ¿no? Acomodarse a esas necesidades, eso nos lo han manifestado en varias de las empresas que hemos entrevistado, ¿no? Es más, no deja de ser una necesidad también en algún momento cuando, bueno, parte de este trabajo con una entrevista a Tania Guayliani, que entiendo está presente, que es de Cavolqui. También nos comentaba que hay una importante necesidad, si bien hay identificados algunos mercados potenciales de productos con valor agregado, se requieren todavía de este tipo de estudios de mercado para establecer las necesidades específicas de los consumidores, ¿no? Entonces, no deja de ser una necesidad importante, pero el asunto es ver también cómo lo hacemos, ¿no? Entrar, algún empresario nos dijo, entrar solo a uno de estos mercados es una locura, ¿no? Porque hay empresas muy grandes y muchos de ellos, por eso decíamos, están viendo opciones de tener aliados estratégicos, ¿no? Con empresas que ya tienen abiertos estos mercados y con los cuales se puede trabajar y darle algún valor agregado en la cadena desde acá, ¿no? O sea, no siempre tenemos que soñar con que toda la cadena productiva la vamos a desarrollar acá. Podemos unirnos con otras entidades y ser parte de esa cadena, pero de manera muy eficiente para poco a poco también tener esa presencia en el mercado, ¿no? Muchísimas gracias. Ah, hay una pregunta de Adolfo Tamayo. Bueno, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, primero saludar a mi colega Rubén, un magnífico investigador y experto en esta temática. La consulta respecto a los datos que he visto pareciera como que alguna información se repite, ¿no? Estamos 20-24 y si no me equivoco, 2013 era el año de la quinoa, ¿no? El año internacional. Sí, 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 sí me corrigen. Pero estos datos de que hay interés, de que se pueda generar valor agregado, que podamos encontrar nuevos nichos de mercado, ya se ha visto en otros diagnósticos. Y quizás un poco Rubén ya me ha adelantado las respuestas, pero a ver, quisiera un poco especificarla. En esta intención o estas cualidades que hemos encontrado en las encuestas, en los productores para hacer planes de negocio, para encontrar estrategias, etcétera, ¿se ve alguna intencionalidad, digamos, de convertir ese liderazgo, que es lo que parece que más sobresale, en estas alianzas que mencionabas, con alianzas verticales, con empresas más desarrolladas, no importa que estén más allá de las fronteras, para desarrollar productos realmente más demandantes en el mercado. Y como bien decías, hay ese interés, digamos, de insertar en estos eslabones o en estas organizaciones mecanismos o unidades de análisis de mercado permanente. Porque sabemos que el mercado es altamente dinámico, más aún después de la pandemia, que muchos productos de exportación han tenido baja apreciación en el mercado internacional y otros han sido una panacea, ¿no? Hemos hablado de los superalimentos, entre los cuales está la quina. Entonces, de modo que el estudio del mercado ya no puede ser estático en un tiempo, en un plazo, ¿no? Tiene que ser continuo y ser más resiliente, digamos, a esta dinamicidad del mercado. ¿Hay esta expectativa o hay esta visión de parte de las organizaciones? Esa sería mi consulta. Gracias. Gracias, Adolfo. Un gusto tenerte acá. Tú, como siempre, nos haces buenas preguntas. No siempre fáciles de responder. Pero en todo caso, bueno, lo que hemos visto es que son las empresas más grandes que ya están apostando. O sea, me refiero a empresas grandes a las que están exportando quinoa de manera importante, ¿no? No pasan de unas 20 de las vigentes. Las que están encontrando oportunidades de tener alianzas estratégicas afuera, ¿no? No todas ellas, pero sí muchas están encontrando esas oportunidades de encontrar alianzas estratégicas afuera para ver el tema de mejorar el valor agregado, ¿no? Si bien este es un tema que data de hace mucho tiempo, yo pienso que sí los avances en estos temas, en este tipo de empresas grandes que han mejorado muchísimo su paquete tecnológico de beneficiado, no han dado un salto tecnológico, yo diría, en los últimos años, que les ha permitido aumentar sus capacidades de producción, etcétera, y rendimientos, todos los cuellos de botella que tenían en el tema de beneficiado, en gran medida los han superado con sus gestiones de calidad, etcétera, que están encontrando estas oportunidades, ¿no? Para trabajar productos con valor agregado a través de estos enfoques de alianzas estratégicas. Las organizaciones todavía no tanto, ¿no? A nivel de poder encontrar alianzas estratégicas directas con empresas de afuera. Me acuerdo de algunos programas de la cooperación danesa, por ejemplo, el B2B, que buscaba fomentar este tipo de alianzas, pero siempre eran a través de empresas medianas grandes, ¿no? Donde se incorpore una asociación de productores, la empresa, digamos, nacional también beneficiar, que hace beneficiado de quinoa, con otra, digamos, de afuera, ¿no? Pero de manera directa, no todavía, Adolfo, porque son emprendimientos pequeños, pero lo que hemos visto, que ya muchas de ellas, que están principalmente trabajando con el tema del comercio justo, que sus regalías, sus primas, las están invirtiendo en pequeñas plantas, ¿no? De procesamiento, de transformación, que les está permitiendo generar productos con valor agregado, que están encontrando mercado todavía a nivel nacional, ¿no? Y con, digamos, con mucha seriedad de trabajo, ya tienen, digamos, tienen MIT, tienen CENASAG, ¿no? Tienen varios de los requisitos que muchas de sus empresas, de las entidades que les compran, ¿no? Exigen, entonces, están dando pasos interesantes, cosas que, cosas que antes no, no se veía, ¿no? Entonces, creo que inicialmente podríamos ver de fortalecer a estas organizaciones en mejorar su acceso al mercado interno con este tipo de iniciativas y después, tal vez, en asociación con alguna otra empresa más grande, se puedan ver algunas otras opciones de articulación productiva en un sentido más amplio, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar, Adolfo, respecto a tu pregunta. Muchas gracias, Rubén. Felicidades a Inesad y a ti por esta iniciativa. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Rubén. Vamos, tenemos unos cuatro minutos, entonces, te voy a dar un comentario que ha llegado de Facebook y rápidamente una pregunta. Estamos casi a tiempo, así que vamos a, bueno, tienes cuatro minutos, pero entonces, el comentario era desde Alejandro Morroy, que señala que ellos habían exportado quinoa noruega, pero lo que falló al principio fue el empaque, ¿no? Estaba más enfocado al mercado americano y no a los gustos y exigencias noruegas. Es una lección aprendida, ¿no? Y tenemos el comentario de Freddy Ticona y una pregunta que dice, el problema principal de la quinoa es el bajo rendimiento en parcela, ¿no? Lo que hace que no seamos competitivos en el mercado internacional, ¿no? Incluso en el nacional, el bajo rendimiento hace que los costos sean mayores y por tanto el precio sea caro, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este problema y cómo pensarías en incrementar los rendimientos? Gracias, Beatriz, por transmitirnos las preguntas. Sí, el tema de los rendimientos agrícolas sigue siendo una una preocupación principalmente para la zona productora del altiplano sur, ¿no? Donde las condiciones no necesariamente son las mejores en términos de de la biodiversidad, la parte la parte de suelos, todo lo que es la parte de la zona, sabemos que tiene sus complicaciones climáticas, sin embargo, hay iniciativas como la que está desarrollando la propia fundación, INESAR, a través de un proyecto específico, donde se están analizando el tema de las buenas prácticas, ¿no? Y muchas de estas iniciativas están mostrando que sí es posible apostar por una mejora de rendimientos, ¿no? muchas de las empresas también están trabajando con sus programas de desarrollo de proveedores, la incorporación de, incluso de, por ejemplo, dentro de lo que se conoce como la economía circular, el uso del molluelo de quinoa, que es el resto de la saponina, ¿no? que antes era descartada completamente, ahora están incorporando como parte de la elaboración de compost, ¿no? Entonces, eso les está dando importantes resultados en lo que es la mejora de lo que es el rendimiento agrícola, ¿no? Entonces, y hay iniciativas que están dispuestas también a incorporar sus conocimientos, entonces, eso puede ser algo positivo ¿no? No pensar que vamos a dar un salto de las 600, los 600 kilogramos que se tienen como rendimiento promedio en la quinoa por hectárea a 2.000 y a 3.000, ¿no? Eso es, creo, no pisar tierra, pero sí podemos, yo creo, aumentar los rendimientos tal vez hasta unas mil kilogramos, se han visto experiencias de esta naturaleza que es posible, pero siempre pensando en que el valor de la quinoa producida en el altiplano sur tiene otras características, ¿no? La producción orgánica, la producción en una zona donde vamos a apostar por una denominación de origen, donde hay otros temas que no necesariamente están solo vinculados al rendimiento económico, ¿no? Eso tiene que estar presente, ¿no? Y siempre pensando también en las opciones de valor agregado, estudiando mejor los mercados, como decía el participante anterior que nos decía la experiencia de Noruega, ¿no? Entonces decíamos que hay todavía la necesidad de estudiar las características específicas en cada mercado y bueno, para eso tenemos que ver opciones del apoyo de las entidades de gobierno que nos pueden ayudar a identificar mejor estos mercados, ¿no? Eso puedo manifestar a la pregunta. Muchísimas gracias Rubén, ya estamos en la hora, justo ocho en punto. Agradecerte mucho, creo que es un tema sumamente importante, ¿no? El promover el sector quinoero y obviamente con generación de valor. Agradecer a los participantes por su participación y bueno, invitarlos a a los siguientes eventos que vamos a tener en torno a la al sector quinoero. Muchas gracias a todos ustedes y tengan muy buenas noches.